Desde Estados Unidos, un detective privado que forma parte de la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández presentó una demanda por difamación contra el presidente del Congreso de Honduras y el ministro de Comunicaciones. Cheque los detalles. La defensa de Juan Orlando Hernández en Nueva York presentó una demanda por difamación. Un detective privado que forma parte del equipo de defensores del expresidente de Honduras reclama 20 millones de dólares al presidente del Congreso de ese país y al ministro de comunicación. En la querella, de la que la agencia de noticias AFP obtuvo una copia, aparece también el nombre de la presidenta hondureña Xiomara Castro, aunque está tachado a mano. Según la defensa, tanto el ministro de Comunicación Milton Benítez desde el medio digital El Perro Amarillo, como el presidente del Congreso Luis Redondo desde la pauta, orquestaron una persecución por parte del gobierno de Honduras contra el detective Ángel Martínez. El querellante considera que esta información es fabricada, al igual que las evidencias en el caso de Juan Orlando Hernández. Los denunciados tendrán 21 días después de recibir la notificación para dar una respuesta y, según la defensa, deberán comparecer en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan para contestar a estas acusaciones. Esta corte instruye el caso de Hernández, que fue extraditado a Nueva York el pasado jueves para responder ante la justicia estadounidense de las acusaciones de tráfico de cocaína y un doble cargo de tráfico de armas.